Ahora le agregamos un nuevo servicio, digamos, a lo que era el negocio comercial en sí, que era, por supuesto, Verde Esperanza, venta de plantas y demás. Bueno, agregamos ahora para este verano, y para todo el año, por supuesto, todo lo que es el servicio de diseño de jardín, seguimiento del jardín también de las plantas, asesoramiento y también servicio de jardinería, lo que es corte de césped, poda de árboles, poda de palmeras y demás. Contame, ¿cuál es ese tipo de trabajo que hacen? Claro, por ejemplo, bueno, ahora lo que es el verano, ¿no es cierto? Por supuesto que el césped es lo principal, bueno, contamos, por supuesto, con la maquinaria adecuada, tenemos cortadores de césped, motora nafta, motogadaño también, motora a explosión, todo lo que es para el corte de césped, ¿no es cierto? Todo para lo que es poda de árboles, de palmeras, también tenemos escaleras plegables, motosierras, podadoras, todo lo que es herramienta, o sea, totalmente equipado. También, bueno, cabe destacar que, bueno, el personal, por supuesto, vamos todos asegurados, o sea, el personal asegurado, o sea, que el propietario no se tiene que preocupar por algún accidente que pudiera haber. ¿Y el cuidado de todas las plantas también va, es parte del trabajo? Claro, exactamente, nosotros ofrecemos el servicio, por un lado lo que es jardinería en sí, el que quiere solamente contrata el servicio de lo que es corte de césped, poda de algún árbol y demás, y si no, para el que quiera hacer algún jardín, nosotros ofrecemos el diseño de ese jardín, ¿no es cierto? La ejecución también y el seguimiento, o sea, siempre decimos que son tres partes, diseño, ejecución y seguimiento, porque muchas veces con el diseño y la ejecución, o sea, hacer el jardín, queda ahí nomás, y después al tiempo, por ahí, digamos, claro, uno no le presta atención a ese jardín que hayamos hecho, y bueno, se deteriora, se echa a perder, se empiezan a secar algunas plantas, por eso nosotros que ofrecemos esa tercera cosa, que es el seguimiento también, o sea, el seguimiento de las plantas, vamos, las regamos, las fumigamos, las podamos cuando es necesario y demás, o sea, eso es el seguimiento del jardín también. Y también aconsejan, ¿qué tipo de plantas sería ideal para el patio? Claro, por supuesto, ahora en verano, bueno, por eso nos dedicamos más al servicio ahora, porque en verano hay poco de plantar, entre la sequía de este año y el calor tremendo de ahora, no es mucho ahora lo que se puede plantar, pero bueno, ya de acá a un mes, mes y medio, ya se puede empezar a pensar en un jardín, bien diseñado, con plantas y demás. Bueno, también recordar que pueden solicitar el turno para lo que es el servicio de jardinería, estamos trabajando con turnos, a la comodidad del cliente, puede ser de mañana, a la siesta, a la tarde, cuando le quede cómodo al cliente, pueden hacerlo en el local comercial, pedir el turno, o si no, el celular, el 154-37-881.